Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a Taro Barrio Show para decirles un bonito, un bonito feliz día del Padre. Así es amigos, aquí Taro Barrio Show les desea con los mejores sentimientos un bonito feliz Padre para todos ustedes, los varones, los hombres, cabezas de hogar que vienen aquí a Taro Barrio Show. Así es amigos, sin más crámenos les muestro también los photocheats donde ustedes serán acreedores de un corte gratis después de tres sesiones. Con este carnet ustedes tendrán un corte gratuito. Así es amigos, como lo oyen, ni una barbaridad los hace, solamente va a ser Taro Barrio Show, amigos, ya lo sabes, conserva tu volante, conserva tu tarjeta y con esto vas a ser creedor de un corte gratis. Así es amigos, Taro Barrio Show siempre pensando en ustedes y ahora su regalo del Día del Padre es tal cual. Así es amigos, los esperamos. Muchas gracias por su atención.